Hola amigos de youtube que tal estáis Vamos a seguir con la guía de The Last of Us Hoy es el día que estoy jugando dos veces seguidas No estoy teniendo un buen día la verdad Así que estoy un poco así, pero bueno Me tengo con esta barba que me tengo que afitar ya, de verdad Pero bueno, está grabando, está grabando, muy bien Para lo que me faltaba, aunque no sé lo que va a pasar Pero yo creo que me falta poco No sé por qué cortar, pero bueno Empezaremos el The Last of Us de Guinness ¡Mierda! ¡Está aquí! Te voy a sacar de aquí, nena ¡Sotadla! ¡Sotadla! ¡Noooo! ¡Mierda! Te voy a sacar de aquí, nena Te tengo Te tengo Vamos ¡Mierda! 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 ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Me he dicho que os apartéis! ¡Denante! ¡Vamos, vamos, vamos! No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Cómo? ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... Han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. No ha servido. Es por aquí, aún muy lejos. Anda, mira, lleva él. Va. Es bastante bonito, ¿verdad? Me voy. ¡Me voy! ¡Me voy! Es súper bonito. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Dios. Me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que lo he dicho. Pero que las dos sabíais sí. Y me había traído bien. Ya. Genial. Le consiguió todos los putos cómics. Los viajeros han recibido un golpe terrible que los ha postrado de rodillas. De momento, el autor plan de Daniela y su aparentemente pinagroso regreso la han convertido en un símbolo galvanizador en la última guardia. El sacrificio del capitán Ryan ha hecho de él un mártir, una ilusión que Daniela no piensa destruir. Pero, ¿por cuánto tiempo podrá mantener en secreto lo que ha sucedido realmente? Eli está decepcionada. Bueno, es una mujer. Siempre quiere protagonismo. En realidad sí que él es la cura guapa. Pero Joel ha hecho lo correcto. Salvarte la vida. Eres demasiado especial como para perderte, guapa. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. ¿Dónde es? Venga, te tengo. Dame la mano. Vale, venga. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Eli. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero es... Júramelo. Júramelo. Sé que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. ¿Vale? ¿Vale? Ha acabado bien. No ha acabado nada mal. La verdad que a este juego le pongo un 9. Porque, joder, es una historia atrapante, buena. Es entretenido el videojuego. No abusa de los disparos. No abusa de... No abusa de nada. Simplemente... Lo hace todo muy bien. Almodena... Almodena, digo. A lo mejor... En el final me ha sorprendido amarlo. O sea, porque yo no sé. Como siempre me he pasado cosas malas. Y como había escuchado que el final era una mierda y no sé qué. Pero el final le acaba. Tiene un final feliz. O sea, no tiene ni un final malo, ni un final... Bueno. Hasta más. ¿Cuánto llevamos de grabación? A ver. Trece minutos. Vamos a jugar media hora más. At the last of us, pehin. Veremos si hay un The Last of Us 2. La verdad es que tiene pinta de que sí. Porque una Ellie mucho más mayor, un Joel mucho más viejo, eso molaría. Sí, yo creo que la han acabado así para mantener esos dos personajes. Aunque a mí me gustaría que... Las mascotas de la compañía. Ellie Ashley Johnson. Troy Barker Joel. Nolan North es David. Nolan North es el que hace Nathan Drake. O sea, la voz. Y los movimientos. Creo que a partir... Sí, creo que ya en el 1 ya se empezaron a hacer... Noddy donde se empezó a hacer los juegos así con movimientos reales, las escenas y todo eso. A mí me gustaría, como ya he dicho, un The Last of Us con otros personajes. Estos me gustan mucho, pero... No sé, el mundo es muy grande. Se puede hacer... Se supone que es un apocalipsis global, así que se podría hacer un personaje, yo qué sé, en China... En cualquier lugar del mundo. Vamos, digo yo, ¿eh? Que van a ir a por lo fácil de... De Norteamérica. Pues sí, seguramente. Y también lo fácil sería una Ellie, la protagonista Ellie... Y Joel, viejuno, perdido. No sé, la verdad. No sé qué puede pasar. Que va a haber un The Last of Us 2, seguro. Otra cosa es cuando. Aunque por mí... A mí me gustaría un The Last of Us 2, pero si crean cosas nuevas en Norte y Dove, será bienvenido. Porque lo mejor en la vida es ser creativo y hacer más videojuegos y más cosas nuevas. Está muy bien la secuela si se hace algo mejor. Si se va a hacer la misma mierda, no. Y además, el mundo de The Last of Us... Hombre, lo más así misterioso es por qué ha salido la cura. Pero vamos, eso tampoco es que simplemente ha ocurrido y punto. No se sabe si ha sido un experimento, si ha sido la propia naturaleza lo que lo han creado. Nuestra propia especie ha creado ese virus para eliminarnos. No lo sé. Pero lo que está claro es que el mundo de The Last of Us seguramente sea bastante más rico. Aunque yo creo que ya en un juego se ha visto todo. Caníbales... Se podría crear más cosas, sí, por supuesto. Mira a Robert Kidman, con su The Walking Dead, que siempre crea algo no nuevo, pero siempre con eso ya... Por ejemplo, siempre hay varios supervivientes, algunos buenos, algunos malos. Siempre hay situaciones, como la tía de la katana ahí con los dos promis ahí cortados. Son cosas interesantes. No sé, ya veremos. Ya veremos. No sé, ya veremos. Creo que voy a dejarlo por hoy ya. Y el de The Last of Us lo vamos a empezar ya desde el principio. Porque tengo que cenar. Me están llamando. Así que vamos. Esto va a ser un poco la del partner, pero bueno. Ha durado 15 minutos o 20 minutos. Con las... Esto es un clásico. La verdad que no he tenido un buen día, la verdad. Hoy no estoy muy animado, la verdad. Antes cuando he hecho el gameplay de anterior, o sea, ha sido... El gameplay que vais a tener en el anterior capítulo es lo mismo grabado de hoy. O sea, que los dos están grabados en el mismo día. Lo que pasa es que ahí por... Mi rutina, que siempre... Está marcado por una hora. A ver. De The Last of Us. No va a salir a ninguna escena. ¡Ya abajo! Bueno. Pase lo que pase, normal. Pues vale. Bueno, ya he pedido a ganar trofeos, menos mal. Bueno. Hasta otro, amigos. Mañana seguramente estén más a lo mejor. Pase lo que pase, fácil. ¿Ve a salir algún trofeo más? Pero bueno. Seguramente ya mañana estén más animados. La verdad es que hoy... Antes estaba animado cuando estaba haciendo el capítulo anterior, pero... Ha pasado una cosa por la tarde. O sea, no ha pasado nada grave, sino que simplemente me he rayado ahí yo solo. Y... No sé, estaba un poco como perdido y he hecho... Para cinco minutos que me faltaban, joder. Eso no ha sido la realidad por el videojuego, sino que... Luego se ha metido ahí el videojuego y digo... Para cinco minutos que me faltan seguramente. Juego y lo juego y empiezo el The Last of Us. Pero bueno, como ya es la hora de cenar y... Y la verdad es que no tengo ganas de juntar The Last of Us con esto, así que... Ya empezaremos... Eso mañana o después... Estoy un poco liado, la verdad. Estoy un poco saturado. Pero bueno. Ha estado muy bien el videojuego. Seguramente lo disfrute mucho más cuando lo vuelva a jugar y para conseguir los trofeos. Yo, por cierto, lo grabaré, pero no grabaré todo el gameplay, sino será un video random. Así que... Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos.